El número de contagiados de COVID a nivel nacional de los funcionarios policiales está en aumento de manera rápida. Y es que son varios ya los uniformados a nivel nacional que están contagiados de COVID. Superan los 500 contagiados y también han aumentado los muertos. Es por eso que el alto mando policial está preocupado por esta situación. Veamos por favor y conozcamos este reporte. En coordinación tenemos 644 casos a partir del rebrote, del denominado rebrote que implica desde el mes de diciembre a la fecha. Con un acumulado de 6.980 casos, recuperados 6.137 y decesos 199 casos. En todo el país también hemos, en coordinación con la Caja Nacional de Seguro Social, hemos abierto consultorios ETIS. Tenemos tres en la ciudad de La Paz, uno en Cochabamba, uno en Santa Cruz, uno en Oruro, uno en Potosí, uno en Sucre, dos en Tarija, uno en Pando. En Beni todavía no contamos con consultorios ETIS. Y centros de aislamiento tenemos uno en Cochabamba, uno en Potosí, dos en Sucre, dos en Tarija. Las demás ciudades capitales no cuentan con centros de aislamiento por el momento. Tenemos la ciudad de La Paz con un acumulado de aproximadamente 310 casos, la ciudad de Santa Cruz, 148 casos, la ciudad de Cochabamba, 72 casos. Luego está la ciudad de Oruro con 22 casos, Pando, Potosí con 16 casos, Tarija 18, Chuquisaca con 12 casos. ¡Gracias! ¡Gracias!